Vamos a escuchar ahora al secretario general del PRD en el DF, el compañero Manuel Oropeza. Senado Manuel Oropeza, presidente legítimo de México, compañeras, compañeros, el día de hoy el PRD en el Distrito Federal quiere ratificar su compromiso de lucha, su compromiso de acompañar a nuestro presidente legítimo en este movimiento nacional en defensa de la economía popular. Este movimiento está defendiendo las verdaderas causas del pueblo y hemos dicho que nuestro partido y cualquier partido político debe ser un instrumento al servicio de la gente y que no servimos como dirigentes si no somos capaces de ponernos al frente de esta lucha y acompañar a nuestro compañero Andrés Manuel López Obrador. La lucha de este movimiento es por defender el empleo, la lucha de este movimiento es por defender el salario, la lucha de este movimiento es por lograr precios de garantía justos para los campesinos, la lucha de este movimiento es para luchar contra los acriotistas que despachan aquí enfrente. Esa es la lucha del movimiento, esa es la lucha que encabeza Andrés Manuel López Obrador y esa es la lucha en la que va a estar presente el PRD del Distrito Federal. Ese es nuestro compromiso, que viva el movimiento nacional en defensa de la economía popular, que viva nuestro presidente legítimo. Muchas gracias.